Quiero ser honesto con ustedes, nuestra sociedad está creando hijos flojos. Si tú has leído la Biblia, te has dado cuenta que Dios deseaba que los padres les enseñara un oficio a sus hijos. Agricultores, ganaderos, panaderos, mujeres y hombres tenían un oficio. Y Jesús, sí, a Jesús le enseñaron el oficio de la carpintería. Muchas culturas y muchas sociedades no han perdido ese principio, que los niños puedan llegar a tener un oficio en el hogar. Pero hoy, en el siglo en el que estamos viviendo, cada vez vemos más a padres de familia que están interesados en que sus hijos no hagan nada en su casa. Cuando hablo de oficio, no me estoy refiriendo a que ellos trabajen en vez de los padres. Entonces, nosotros estaríamos llamando a eso como explotación laboral para el niño. Simplemente me estoy refiriendo que no pueda crecer de una manera ociosa. Yo creo que recuerdes un poco conmigo y tal vez más de algunos se sentirá identificado. Antes, a nosotros, nuestros padres nos educaron de que en la mañana cuando nos levantábamos, unos iban al potrero, barriaban a las vacas, abrían el gallinero, abrían la tienda, barrían un poquito, le daban de comer a las gallinas o al perro, limpiaban un poquito a su alrededor y una vez hecho eso, llegaba el tiempo de desayunar. Entonces, el niño iba a la escuela y después que regresaba a la escuela, comía, hacía sus tareas y después hacía oficio en el hogar. Limpiaba, cuidaba, ayudaba. Luego había un tiempo para poder jugar y nuevamente regresaba en la tarde a hacer las actividades del hogar, dejar todo preparado para el día de mañana y entonces poder ir a dormir. Algunos tenían algunas actividades un poco más pesadas, otros un poco más livianas, pero siempre había algo que hacer en la casa. No, pero hoy el padre de familia dice, yo no voy a permitir que mi hijo sufra todo lo que yo sufrí cuando yo era un niño. Yo no quiero que hagan algo en esta casa, que solamente se dediquen a estudiar, que solo estudien, estudien, estudien y no hagan nada más. ¡Ay, qué error tan grande! Ustedes no saben los valores que ustedes están dejando de enseñar a sus hijos por no inculcarles un oficio en el hogar. Es que lo que aparentemente te hizo sufrir fue lo que te formó en la vida. Y hoy eres lo que eres, la actitud que tienes y el trabajo que tienes y lo responsable que eres por la forma que te educaron tus padres y también tus abuelos. El padre que vive en el extranjero para aminorar su conciencia le manda constantemente, mes a mes, cada 15 días, todo lo que quieren sus hijos. Y los hijos están, dame para un celular, dame para una motocicleta, dame para un carro, dame para unos zapatos nuevos. Todo lo que el joven pide, el padre se lo da. Y el padre de familia dice, por lo menos no estoy presente, pero le doy todo lo que necesita a mi hijo. Con todo el respeto ellos son los futuros hombres o mujeres que van a tener una tarjeta de crédito y van a querer que el papá y la mamá le sigan pagando la tarjeta de crédito aun cuando son grandes. Los que nunca se querrán de ir de casa porque siempre quieren que sus padres los mantengan. Padres de familia, ustedes necesitan saber que sus hijos necesitan tres cosas, alimentación, abrigo y educación. Alguna vez pueden darle alguna gratificación a un premio por algún esfuerzo o por algo realizado. Pero no tienen que ustedes estar complaciéndoles todos sus gustos y sus caprichos. El niño tiene que aprender a valorizar las cosas. No caigas en el error de decir, es que estos muy pequeños ahorita no entienden. Cuando sean grandes ellos van a entender. No, 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 no. La mejor educación es solo en los primeros siete años y el niño aprende. En una ocasión mi padre de familia me contó que su hijo estaba en la cárcel, que él lo iba a visitar constantemente. Y entre lo que estábamos platicando me dijo, yo no me arrepiento de lo que yo hice con mi hijo. Él está en la cárcel ahorita, pero mientras que estuvo conmigo, mientras que estuvo en la casa, yo le di todo lo que él quería. Todo lo que me pidió, yo se lo di. Yo me le quedé viendo y le dije, ¿le puedo decir algo con mucho respeto? Sí, claro. ¿Qué pasó? Ese fue el error que usted cometió. El haberle dado a su hijo todo lo que él quería. Amigos, yo estaré orando en casa para que tú empieces ahora a hacer esos cambios pertinentes en tu hogar. Hazlo, no tengas miedo, habla con tu pareja, habla con tus padres, habla con las personas que cuidan de tus hijos. Trata la manera de crear esa atmósfera de un oficio en el hogar, buscarle a sus hijos un quehacer. Quiero agradecer públicamente a mi madre las veces que bajó la palanca de la luz eléctrica para que yo ya no siguiera jugando en Nintendo. Las veces que me dijo, hoy no salís a la calle si no terminás de hacer tus tareas. Las veces que nos ponía reglas y normas en la casa. Uno hace esto, otro lo hace lo otro. Cuando se acuestan a tal hora, se levantan a tal hora. Gracias mamá formó a una gran mujer y a dos grandes hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!